¿Alguna vez escuchaste hablar sobre los Whittaker? Ellos son una familia endogámica proveniente de Estados Unidos y tienen un estilo de vida que muchos considerarían algo peculiar, pues se han estado relacionando entre primos y hermanos, causando malformaciones y diversos problemas genéticos. Además, se dice que muchos miembros de esta familia se comunican a través de ladridos y gruñidos. O por lo menos, esto es lo que nos relata Mark Laita en su documental titulado Inbred Family de Whittakers. Si bien esta familia ha dado mucho de qué hablar, ellos solo quieren tener una vida tranquila sin ser molestados por nadie. Incluso, diversos vecinos los describen como personas sumamente amables. Y creo que aquí podemos aprender una valiosa lección donde no todo lo que es raro o diferente tiene que ser malo.